Música Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abrimos este segundo capítulo de la Información Agropecuaria en esta mañana de miércoles aquí en Agrinforme de los Estudios, ubicados en la Rural del Prado. Vamos a hablar con María de la Paz Botaro, vamos a ponerle números justamente al sector en este año 2021. Bueno, tenemos un año mucho mejor que el año pasado, que no es mucho decir, ya que el año pasado las exportaciones del rubro, tanto de carne, sobre todo de lana, estuvieron muy disminuidas de carne, habíamos tenido un buen año, pero este año nuevamente se bate en récords. Estamos por encima ya de los datos de entre enero a noviembre en carne y ovina, por encima de los 100 millones, en tema de lana y productos de lana, por encima de los 150 millones. Así que, bueno, va terminando un año positivo, todavía con algunas sombras, como son las lanas medias, agruesas, que todavía vienen más rezagadas en lo que son los negocios. Basta ver el perfil de las exportaciones de lana y los micronajes o las categorías por debajo de 21 micras y debajo de 23 micras están teniendo movilidad, y no así el resto de las categorías, que sí hay exportaciones, pero son en mucho menor monto que comparando con estas otras. ¿Hay algún valor de referencia entre qué y qué, para comparar más o menos, visualizar lo que es micronajes, la diferencia de precios? Sí, claro, en lanas finas y superfinas, que ha sido el año, este año ha tenido mucha demanda, con agregados además de certificaciones y RWS, orgánicas, que son las que están presentes en nuestro país. Un lote superfino puede estar por encima, lotes de bajo de 18 micras, por encima de los 10 dólares, y bueno, hay lotes que todavía corren de 28 o 29 micras, que todavía hubo pocos negocios y con valores muy inferiores. ¿Qué porcentaje hay de la gafina de Uruguay como para...? Y bueno, el tema de números en el rubro, a veces nosotros los que más tenemos ciertos son el número de exportaciones, pero sí también tenemos datos de la encuesta ganadera nacional que hizo el Ministerio de Ganadería en el año 2016, donde ahí tenemos el porcentaje de razas, de participación de razas, todavía Cordial es la principal categoría en un 40%, 42%, después tenemos a Merino Australiano con un 27%, y tenemos otras razas también finas, Ideal, Merilín, y Merino Duni, que también van adquiriendo mayor relevancia, y bueno, esperamos tener estos datos actualizados a partir del censo. De todas maneras hay que aportar el logro de propósito, porque hoy el equilibrio lo hace la carne. El equilibrio lo hace la carne, se han visto buenos números, China es uno de los principales países que está comprando, eso hubo un cambio de perfil el año pasado, donde China empieza a adquirir una mayor relevancia, y empieza a comprar las canales y medias canales, que a diferencia de Brasil, que adquiría cortes y cortes valorizados, bueno, China tiene una participación mayor a partir del año pasado, bueno, ya se profundiza, digamos, el año pasado, este año lideran un 80, 85% las exportaciones de carne, comprando este tipo de productos. ¿Cuándo incidió la pandemia al mundo? ¿Tenés una proyección? Sí, claro, incidió muchísimo el año pasado, las exportaciones de lana, por ejemplo, registraron bajas de un 50, 60%, dependiendo del producto, hubo 6, 7 meses donde China, que es uno de los principales compradores de nuestras lanas, sobre todo de lana sucia y de lana lavada, no estuvo, o sea, no compró lana durante esos meses, y eso se registró en las bajas profundas que tuvimos el año pasado. ¿Cuáles son los principales compradores de Uruguay? De Uruguay, en materia de lana, tenemos en lana peinada Alemania e Italia, como principales compradores, y en lana sucia y lavada, China, y en carne bovina, a China, como decía recién, y después queda Brasil en segundo lugar, bastante diferenciado en cuanto a volumen y valor. ¿Puede ser distinto en 2022? ¿Puede cambiar? ¿Qué podemos esperar? Ojalá que sea distinto en cuanto a que todas las lanas estén demandadas, haya mayor fluidez, las lanas están demandadas, pero también venimos de stocks más grandes en algunas categorías, y eso también ha incidido en que se mueva menos el mercado, ojalá que eso se cambie y empiece a moverse, que tengamos años donde no tengamos tantas sorpresas con el COVID, donde los planes de vacunación se puedan finalmente dar en todos los países, y que no tengamos tantas incertidumbres generadas por el tema del COVID, que eso ha incidido hoy mucho, sobre todo en el tema de la lana. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Este año la Cámara de Especialidades Veterinarias cumplió o cumple 50 años de existencia, vamos a hablar con su presidente en instantes, con el doctor Eduardo Otoneli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!